En la investigación piden también los afectados por ictus, principal causa del daño cerebral adquirido. La música puede ser una herramienta poderosa en el tratamiento de este tipo de trastornos cerebrales, ya que ayuda a los pacientes a recuperar habilidades lingüísticas y motrices. Marta sufre daño cerebral adquirido, su profesor de violín también. Santi era intérprete profesional. En 2010, un ictus le paralizó todo el cuerpo. Tardó seis meses en mover un dedo. Su amor por el violín hizo que lo intentara cada día. Tener la ilusión por querer volver a tocar el violín, pensando que jamás volvería a tocar, pero me daba la ilusión de sacarlo todos los días por la mañana, lloraba al verlo. Santi sufrió un segundo microictus que le afectó a nivel cognitivo. La música ha sido una de sus terapias. No ha dejado de tocar ni de dar clases a niños y niñas. Ahora colabora con Iruamabi, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. Es un instrumento también fantástico para trabajar todas estas capacidades que ellos tienen ciertamente limitadas, como puede ser la atención, la memoria, la frustración, la tolerancia a la frustración, y otras muchas cosas que ellos tienen como secuelas de su daño cerebral adquirido. En estas clases no hay exámenes ni retos imposibles. Se trata de disfrutar y aprender. Solamente mantener el instrumento en una posición y estarte quieto, porque si no el instrumento se cae, ya igual posiblemente en su día normal no consiga diez minutos de estarse quieto más que solamente tocando el violín. La Asociación de Músicos para el Daño Cerebral Adquirido continúa con nuevos proyectos para demostrar el poder terapéutico de la música.